Este martes, Empresas Polar retomó el control de su agencia de distribución en Catia, luego de pasar tres días ocupada de manera ilegal por parte de grupos armados. La información fue dada a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, arroba Empresas Polar. También agradecieron la colaboración y gestión de la Guardia Nacional Bolivariana para restituir el orden de la agencia en Catia. Cervecería Polar denunció el pasado sábado ante la Fiscalía Superior de Caracas la toma ilegal por parte de un grupo de 80 personas de sus instalaciones ubicadas en el oeste de Caracas. En el relato que se hizo a las autoridades competentes se explicó que en la madrugada del sábado un grupo de 80 personas irrumpió en la agencia de cervecería polar en Catia, sometiendo con armas de fuego a los vigilantes. Se conoció que al momento de que individuos tomaran arbitrariamente la agencia, estaba en proceso de suspensión por falta de materia prima y por lo tanto no había existencia de producto alguno. Desde nuestra plataforma multimedia, María José Vargas, Noti Minuto.